¿Qué nos espera Alemania como destino turístico? Bueno, hay que hacerlo saber, que la gente que vaya a Alemania esté consciente de que hay este patrimonio y aprovecha a ir y a visitarlo. Vale, y para visitar Alemania, ¿qué época podríamos destacar que es la mejor? Porque claro, creo que tenemos muchas oportunidades tanto en verano como en invierno, pero como punto de vista profesional, ¿cuál sería la mejor época? Hombre, claro, depende un poco de lo que quieres ver. Es cierto que la época de primavera, verano, es muy buena, porque aquí está todo el paisaje verde, está todo en flor y acompaña. Cualquier visita paisajística que se hace, siempre mejor, si se ve un poco los árboles verdes y con mejor clima. Pero bueno, no obstante, digamos que los mercadillos de Navidad en noviembre, diciembre también son un producto cada vez más demandado y también tenemos cosas fuera de la temporada primavera-invierno. O los festivales, la fiesta de la cerveza, es en octubre y depende un poco, ¿no? Pero para paisaje, si queréis ahí aprovechar un poco, sí que primavera y verano es una buena época. Vale, y con vuestra asistencia en Fitur, ¿qué expectativas tenéis para este 2014? Bueno, estamos notando en los últimos meses de 2013 que ya el turismo, que estamos ya, digamos, está mejorando, ¿no?, las prenotaciones en Alemania. De hecho, estamos de nuevo creciendo en octubre y noviembre, todavía no tenemos las cifras de todo el año 2013. Y en 2014, hombre, estamos esperando que mantenera un poco las cifras del 2013 y si podemos crecer un poco mejor, ¿no? Muy bien, y referente al tipo de turista que recibe Alemania, ¿se ha enfocado hacia uno en concreto o nos invita a todo tipo de turista? Hombre, tenemos producto para todos, ¿no? Para el amante de la música, las familias, tanto para gente que mira el bolsillo, ¿no?, con ofertas que tienen muy buena relación calidad-precio, pero también para el que quiere gastar, quiere hacer compras, tenemos de todo, ¿no? Luego es cierto que el turista, los españoles, en general van a las ciudades, ¿no? Entonces, eso está un visitante muy interesado en la cultura, ¿no? En los museos, en conocer a la ciudad, la oferta gastronómica y, ¿no?, viajar ahí, hacer luego escapadas, ¿no? Pero es un turista cultural de ciudad. ¿Y como actualidad, alguna novedad que cabe destacar para este 2014? Sí, hombre, tenemos aniversarios, está, ¿no?, entre todo el 25 aniversario de la caída del muro, que ya, si nos acordamos, ya son 25, ¿no? Es como si fuese ayer y, obviamente, tenemos ahí una serie de actividades, exposiciones y eventos, ¿no?, relacionados con ese tema, pero también hay otros eventos, Richard Strauss, el compositor alemán, también tiene aniversario, y el 150, y luego siempre hay, digamos, en cada temporada tiene sus eventos, ¿no? Ahora cabe destacar, por ejemplo, a finales de febrero empiezan los carnavales, ¿no?, en Colonia, por ejemplo, o en Düsseldorf, con los grandes desfiles, las carrozas, y es todo un espectáculo. Eso también es recomendable haberlo vivido una vez. Y como última pregunta, el turista principal de Alemania, ¿de qué país es europeo, nacional? ¿Cuál es el principal turista alemán? Incluyendo el turismo nacional, obviamente, es turismo nacional, ¿no?, como pasa, yo creo, en todos los países, ¿no? Y luego, otros mercados que destacan son los países bajos, ¿no?, como principal mercado, Suiza también, muy importante, y luego países como Austria, como Gran Bretaña, y, bueno, si hablamos dónde está España en ese ranking, está actualmente en el décimo segundo sitio, ¿no?, pero, bueno, estamos ahí esperando que, ¿no?, que poco a poco, saliendo del bache, vamos, volvemos al crecimiento. Vale, pues...